Música Con su permiso diputada presidenta, muy buenas tardes compañeros y compañeras diputadas. En relación al punto de acuerdo por el que se solicita el Ejecutivo Federal decrete al municipio de Anáhuac, Nuevo León, como municipio fronterizo, quiero exponer a nombre del Partido de la Revolución Democrática ante esta honorable Asamblea lo siguiente. La historia de México es la de una sociedad que a lo largo del tiempo ha buscado su unidad y su identidad a través de la convergencia de sus distintos proyectos y formas de pensar. Si bien es cierto que México es un país plural y con una amplia diversidad de culturas, pueblos y formas de pensar, esto no ha sido un obstáculo para conformar a un país unido y orgulloso de sí mismo. Cada región y cada lugar de nuestro país tienen distintos rasgos económicos, políticos y sociales que a pesar de su particularidad han contribuido al enriquecimiento de la cultura mexicana. En el caso del Estado de Nuevo León, los que nacimos y vivimos ahí nos sentimos muy orgullosos de ser mexicanos. Hablar de Nuevo León es hablar de la historia de México. Nuevo León es un Estado que ha contribuido al desarrollo del país mediante la búsqueda de la industrialización y el desarrollo empresarial. La cultura regiomontana se ha caracterizado siempre por la innovación y por entender al trabajo como algo vital para mejorar la calidad de vida de los mexicanos. En este sentido, siempre hemos estado dispuestos a colaborar y ayudar a otros Estados que integran nuestra República. Somos promotores y defensores del Pacto Federal. Sabemos que como Estado y como mexicanos debemos apoyar a aquellos otros Estados que enfrentan retos. En Nuevo León siempre buscamos contribuir con nuestro país. Es por esto, compañeras y compañeros diputados, que nos presentamos ante esta soberanía con el objetivo de pedirles su apoyo para que el municipio de Anáhuac sea considerado como municipio fronterizo. El municipio de Anáhuac tiene una gran perspectiva de crecimiento en materia de agricultura y ganadería. Su ubicación estratégica le genera una potencialidad de desarrollo importante, ya que es frontera con la mayor economía del mundo. Y el reconocimiento solicitado le permitirá contar con mecanismos financieros eficientes. Este contexto privilegiado nos obliga a coadyuvar y trabajar a favor de este municipio para que logre sus objetivos. El reconocimiento del municipio fronterizo le permitirá tener capacidades fiscales necesarias, así como instrumentos de política pública, para seguir generando mejores condiciones económicas y sociales para la región. Y con ello posibilitar un mejor escenario de desarrollo para todos los habitantes del municipio. Al mismo tiempo, les daremos el impulso necesario para insertarse de manera exitosa en la economía de América del Norte y con ello posicionarlo como dentro del contexto de la globalización. Para el futuro de nuestro país, es imprescindible seguir teniendo los instrumentos necesarios que permitan consolidarnos con nuestros socios comerciales. Compañeros y compañeras diputadas, Nuevo León y el municipio de Anáhuac requieren el apoyo de todos ustedes. Por ello, les solicito de manera respetuosa, aprueben este exhorto que sin duda beneficiará a todo México. Muchas gracias y es cuanto, señora Presidenta.